Yo estoy acá en la cocina, súper preparado para dedicarles una receta hoy exquisita, pero con mi querida María Eugenia López Lamosa. ¿Cómo estás tú? ¡Qué maravilla! Tú sabes, yo siempre estoy viendo aquí contigo. En casa sabrán todo lo que nosotros nos divertimos en este programa en vivo, sabiendo que del otro lado hay tantas personas viéndolo. Oye, sí, tal cual. Tanta gente que está allá, pero que bueno, que tiene la oportunidad de vernos acá, ¿no? Y que nosotros somos parte de ellos, porque ellos nos ven allá en sus casas. Que sepan que la pasamos muy rico para ellos. Totalmente. María Eugenia, ¿qué vamos a preparar hoy? Por favor, dime que no he comido y tengo mucha hambre. Cocina sin remordimiento. Cocina sin remordimiento. Recuerden que es el especial de esta semana y miren esa belleza. ¡Vamos a la crema! ¡Uy, mira qué ricura! Pues bueno, eso es un acompañante maravilloso para cualquier tipo de carne que usted quiera. La verdad es que no tiene ningún limitante. Ella es muy versátil porque tiene unos sabores bien suaves que no chocarían contra ninguna preparación. Sería un perfecto contorno entonces para alguna proteína, ¿no? Claro, claro que sí. Perfecto. Y en pantalla tiene los ingredientes para que empiecen a tomar nota. Amigos, allá en casa nosotros vamos a empezar a preparar esta rica receta acá. Pues aquí tenemos las papas, como hice yo las papas, las ancoché con concha y todo en suficiente agua con sal. Hasta que estuvo blanda, esperé a que se enfriara y sencillamente le quité la piel. Crema de leche, queso, cebollita caramelizada. ¡Uy, qué rico! Y aquí tenemos las papas picadas y como para terminar de completar, vamos a hacer el cebollín. Pero yo no me acordaba que era el cumpleaños de Jorge. Ya tenemos la papa lista para Jorge. No, le vamos a tener que sacar la cebolla. ¿Por qué? Porque a él no le gusta la cebolla. No le gusta la cebolla, ni caramelizada. Ni caramelizada. Y el cebollín, no. No, 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 no. Bueno, lo premiaremos con la receta de mañana. Ah, bueno. Vamos a colocar nuestra crema. No, no te creas, igual tú se lo vas a comer hoy también y mañana y el lunes y el martes y miércoles. Colocamos nuestra crema y el queso. ¿Y esto está caliente ya? No, se está calentando. Se está calentando. Claro, acuérdense que todo... ¿Fuego lento? Sí, fuego lento. Todas las cosas o todos los productos con bases lácteos deben cocinarse a fuego lento porque la leche tiende a ahumarse muy, muy rápido por la cantidad de grasa que tiene. Dios mío. Le vamos a colocar, fíjate tú, muchísima cebolla. Sí, de inmediato. Muchísima cebolla. Claro, porque todos lo queremos calentar. Ok, ok. Eso es lo que queremos, hacer una salsa, una crema bien gustosa. Perfecto. Pimienta, pimienta y sal. Y lo que vamos a dejar es a que se derrita el queso y ya eso va a ser el indicador que nuestra salsa está lista. Perfecto, amigos. Ya lo saben entonces. Esto es súper sencillo, súper rápido. Pueden conseguir esto donde ustedes quieran para que la preparen y que sea un perfecto contorno para la comida, que vayan a hacer el almuerzo o la cena. Pero una cena grandota. Sin remordimiento. Bien, chévere, porque esto es sin remordimiento. Los invito a que visiten www.benevision.com, sección portada. Ahí van a tener todos los detalles para que hagan estas recetas que le hemos dado toda la semana, dedicadas a la cocina. Llorita debería ser como Cristiano Ronaldo, tomarse su tacita de té, esta que le daba el maestro Longaniza, ¿verdad? Y no andar jugando a la papa caliente, que el que le queda la papa en las manos de todos estos protagonistas de la serie del Chavo, entonces hablan mal unos de otros, no debería ser. Es la que se quema. Es la que se quema. Está que se quema, entonces terminan con las manos quemadas y la lengua también. Así es. Bueno, mi Maru, ya estamos terminando esta receta de hoy para toda Venezuela en esta semana sin remordimiento y de verdad que no hay remordimiento, hemos comido riquísimo todos estos días. Y vas a ver lo que vamos a hacer mañana. ¿Qué nos falta, mi Maru? Cuéntame. Aquí ya tenemos todo completamente derretido. Fíjense ustedes, esto fue lo que yo les dije. En cuanto el queso ya está derretido, nuestra salsa está lista. Le agregamos las papas. Perfecto. Con cuidadito para que no nos vaya a saltar. Y las vamos a mezclar todas. Qué rico, Maru. Ok, si nosotros queremos reducir un poquito nuestra salsa, lo podemos hacer, pero si le queremos poner más papas, también la podemos hacer. También sirve, entonces dependiendo de cuántas personas nos visiten en ese día. Claro. Aquí tenemos nuestra salsa ya lista, nuestras papas, vamos a servir. Por cierto, ya estamos viendo una vez más en pantalla nuestra receta para que no pierda detalles y pueda tomar nota de todos los ingredientes de esta receta maravillosa, Maru. Eso es, recuerden que le habíamos colocado sal y pimienta a nuestra preparación. Ok. Mientras sigue sirviendo, recordamos rápidamente esos ingredientes, Maru. Crema de leche, quesito amarillo tipo guda, sal, pimienta, nuestras papas y yo creo que eso era todo. Se me olvidó algo, señores. El cumpleañero. Jorge. Que hay que dedicarle esta receta al cumpleañero de hoy. La cebolla caramelizada. Es que mira, no lo quise decir porque no le gusta la cebolla caramelizada. No le gusta, entonces para que se lo coma todo, todo, todo. Lo vamos a tratar de engañar, que se la coma así nomás. Recuerden que a través de nuestra página www.benevision.com, en la sección portada, Maru, pueden ver además de los besos que te doy, cada paso de la receta que hemos preparado hoy. Eso es cariño, eso es cariño, eso es amor. Pero sabes que tú siempre la estás dando. A mí me encanta acompañarte en la cocina, pero los jurados, los que saben realmente si la damos con cada receta son Daniel y Fermi. Vamos con ellos.